hola 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 buenas tardes buenas noches aquí estamos por aquí como están espero que yo me imagino que debe estar bueno aquí vamos a cambiar un poco la cultura porque pasamos de una cultura europea tranquila aquí venimos dos latinas así como que para ponerlo en la cereza al final me encanta toda la información que hemos recibido hoy yo que tengo 13 años en john living hoy aprendí cosas y yo que no me digas que tiene eso y eso me ratifica lo maravilloso de la empresa en la que confiamos nuestro bienestar y el de nuestra familia a nosotros nos ha tocado nada más y nada menos que energía y vitalidad y yo les voy a compartir por aquí hicimos algo bien bien sencillito este permítanme buscarlo que ya lo tenía por aquí para presentarse y obviamente van a escuchar muchos suplementos repetidos porque bueno este digamos que la energía y la vitalidad tiene que ver con absolutamente todo lo que se ha hablado en estos momentos no sí de hecho quería comentar eso que me encanta que nos haya tocado de últimas porque definitivamente nuestro cuerpo es integral y la energía es el resultado de todas las atenciones que hacemos a cada uno de nuestros sistemas entonces en las presentaciones anteriores gracias muchachas de verdad han estado fantásticas súper completas hemos visto cómo tratar como como prevenir y consentir a cada uno de nuestros sistemas y si cada uno de esos sistemas está funcionando perfectamente inmediatamente vamos a ver sentir y emanar energía en energía natural no vamos a necesitar cosas externas que nos mantengan alerta sino que nuestro cuerpo es que está diseñado para que nosotros de verdad tengamos energía este pueda funcionar así que bueno me encanta que estemos aquí debultidos déjenme poner ahí a ver tú lleva el tiempo vamos a tratar de ser bien consistas para ok ok entonces bueno aquí va otra vez bueno no sé yo soy chile de chano porque no nos presentamos así yo soy chile de chano piña y ella yo soy chano piña piña exactamente ahí estamos juntas forever no y es importante que nosotros sepamos no de dónde proviene la energía y como ya hemos hablado de eso con las otras ponencias pues lo vamos como que a refrescar la energía viene primero de los alimentos y ya tuvimos una ponencia buenísima sobre el sistema digestivo viene del descanso ok viene de el ejercicio ok o sea es es atendernos como les dije al principio como un todo aquí esta frase es de chano y me encantó bueno no sé si es de ella pero ya me la dio y me encantó no somos lo que comemos somos lo que nuestro cuerpo puede hacer con lo que comemos ok entonces cuando nosotros le suministramos por ejemplo comida chatarra el cuerpo hace lo que pueda con esa comida cuando le suministramos alimentos que nos dan de acuerdo a una buena combinación nos dan todos los nutrientes entonces él también hace lo mismo por eso que yo le puse que eran los recursos y el proceso en la digestión ok y allí verdad es donde entramos nosotros con nuestros suplementos maravillosos de john living y me encantó la imagen que pusimos porque yo no quería poner un muñequito yo quería que vieran en verdad y visualizar cómo somos nosotros por dentro ok eso que se ve allí cada uno de nosotros a la que lo tenga así sanito y para que esté así de sanito y esos órganos puedan dar y sacar lo mejor de esos recursos entonces nos va a explicar parte de no te puedes quedar aquí si quieres si vamos a hacer un resumen muy corto porque las otras chicas también hablaron del sistema digestivo maravilloso y a veces pensamos en sistema digestivo y pensamos en el estómago pero el sistema digestivo es mucho más amplio empieza desde nuestra vista desde nuestro olfato el pensamiento sólo pensar en un plato en una comida ya empieza nuestro cuerpo a prepararse a preparar las enzimas a preparar el estómago para lo que en teoría le vamos a dar y por eso es que nos encanta trabajar con estos productos de john living porque así como dijo una de las chicas al principio no sólo vamos a atender al cuerpo sino que con nuestros productos estamos atendiendo a nuestra parte emocional a nuestro sistema límbico a nuestros pensamientos es súper completo y eso es lo que hace la diferencia con estos productos de esta de esta casa maravillosa que es john living con otros entonces si nosotros atendemos a nuestro sistema digestivo y tenemos muchos suplementos maravillosos como ya habíamos visto pues automáticamente él va a poder desde su salud y ese 100% obtener toda esa energía que nosotros necesitamos para estar bien y no solamente es una energía para sentirme alegre o para poder correr y hacer ejercicio sino es que es la energía interna también cada uno de nuestros órganos necesita energía para funcionar y qué hace nuestro cuerpo ya cuando nosotros nos sentimos cansados constantemente ya es porque nuestro cuerpo la poca energía que nosotros le estamos dando a través de los alimentos y obviamente muchos hábitos como le dije al principio es que no le estamos dando suficiente y lo que hay él lo va a utilizar primero en la digestión y después para mantener vivo a nuestros órganos principales y lo último que va a quedar es para que uno pueda caminar andar o vivir un día normal ok por eso es súper 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 importante que nosotros atendamos a ese sistema digestivo que es nuestro segundo cerebro y es la base de todos los demás sistemas y para eso hay tres grupos y para eso tenemos tres componentes digamos que y sumamente importantes en este proceso creo que hay alguna compañera que tiene el micrófono abierto este y son las enzimas los probióticos y todo lo que tiene que ver con la salud del micrófono please espera espera chila si logra va queda bien grabado cierre el micrófono todas incluso ya no porque capaz que hace acople yo cierro el mío también cierren todas y empezar de esta última frase porque cuando edite el vídeo si no se me escapa ese pedacito que ok y yo de la frase verdad que no somos lo que comemos yo voy a quedarme con somos lo que nuestro cuerpo puede hacer con lo que comemos por qué porque estos suplementos de young living que le vamos a presentar ahorita es lo que le va a facilitar a este hermoso cuerpo que haga su buen funcionamiento haga un proceso maravilloso con los alimentos buenos que le vamos a dar y así podamos tener una salud total y estos tres componentes están las enzimas los probióticos y ayudar al intestino verdad que son unos cuantos centímetros y metros que tenemos a que tenga una salud perfecta ok es muy muy importante yo creo que hoy más que todo hoy en día está muy de boca la salud intestinal la microbiota la microbiota todos escuchamos a eso a los doctores todo y es porque se percataron verdad que allí en verdad comienza el sistema inmune que allí comienza la felicidad porque la serotonina se produce también en este espacio que ahí comienza el balance y el equilibrio de la mayoría de todos los procesos y que más información del cerebro hacia el estómago o hacia el sistema digestivo del sistema digestivo tiene más comunicación con con el cerebro es decir que tu bienestar y plenitud como ser humano gran parte está en este segundo cerebro y chanon va a explicar qué es lo que hacen miren qué lindo es lo que hacen las enzimas en nuestro cuerpo que hacen verdad que maravillosamente john living tiene muchas muchas miren miren cuántas enzimas tenemos probióticos que tenemos uno de los mejores probióticos y productos que pueden ayudar a que diariamente nuestro intestino mantenga su bienestar y pueda absorber los nutrientes ok bueno una de las cosas principales como les había comentado nuestros productos es hay gente que dice que nosotros no necesitamos suplementos si nosotros nos alimentamos sanamente y eso es verdad si nosotros tenemos todos los nutrientes en la naturaleza pues no necesitaríamos suplementos el problema es que aunque nosotros comamos súper orgánico súper sano la calidad de los alimentos y de las tierras hoy en día no es como hace 100 años donde todo era mucho más fértil y por eso es que no tenemos los nutrientes necesarios y que de verdad la comida nos debería de dar por eso es que yo sí apoyo el uso de suplementos y lo bueno que tiene la fórmula de john living es que utilizan también aceites esenciales en muchos de ellos que nos ayudan a potenciar la absorción en nuestro cuerpo de esos nutrientes y eso es una de las cosas que hace diferencia entre un producto de otra casa y y como ya habíamos escuchado pues tenemos los probióticos que son algo que a quien me pregunta le digo que es de aquí al resto de nuestras vidas porque lo que hacen es alimentar a nuestra microbiota de una vez ok a nuestra a las bacterias que nosotros tenemos en nuestro intestino lamentándolo mucho por productos que utilizamos por comidas que tengan fertilizantes y que tengan antibacteriales que hacen también matan nuestras bacterias de nuestro cuerpo entonces con los probióticos nosotros alimentamos esas mismas bacterias que nosotros tenemos por eso el life 9 maravilloso con las enzimas es otro nosotros empezamos nosotros tenemos enzimas desde las papilas gustativas ahí empiezan a generarse enzimas generamos enzimas en el hígado generamos en el páncreas en el mismo estómago en el intestino o sea hay enzimas en todo ese aparato digestivo para distintas con distintas funciones y john living se ha dado la tarea de darnos a nosotros una amplia gama de opciones dependiendo de las necesidades de cada uno de nosotros porque todos somos diferentes todos funcionamos de diferente manera por los hábitos que tenemos por herencia por la calidad de los alimentos que podemos tener bueno una cantidad de cosas no entonces tenemos enzimas como ya habían dicho las compañeras para cada una de las condiciones para prevenidas para cada una de las condiciones o simplemente para prevenir y apoyar y tenemos también que la línea de niños que son enzimas que están diseñadas especialmente para ese sistema digestivo de los niños que es distinto al de un adulto así que tenemos esa amplia gama y por último tenemos los los suplementos que nos ayudan a tener una desintoxicación a tener un mejor trabajo en los movimientos peristálticos de nuestro intestino que es esa es esa es esa musculatura que va haciendo esto ok para que vaya primero absorbiendo y vaya bajando todo lo que tenga que bajar y hasta que podamos desechar lo que ya no nos funciona y tenemos entonces el ICP que también tiene prebióticos que también es alimento y para esa función de la microbiota tiene fibras solubles al igual que el confortón y ayudan a que esos movimientos de desintoxicación de barrido de cualquier cosa que se puede haber quedado pegado a nuestras paredes intestinales puedan salir y mientras más libres más limpios estén nuestras paredes intestinales pues mejor va a poder ser la absorción de esos nutrientes que van directo a nuestras células ok entonces es importantísimo que tengamos como primordial esa salud de nuestro sistema digestivo perfecto me encanta y esto era como un repasito de todo lo que ya las otras compañeras pero es que no hay energía si nuestro sistema digestivo no colabora y aquí tenemos un protocolo para apoyar la energía vital de nuestro cuerpo la mayoría ha hablado de ninja red pero es que yo creo que en ningún protocolo se puede escapar ok en ninja red es algo básico es un antioxidante maravilloso que de forma natural nos mantiene con energía de hecho de este lado nosotros decimos que es como un red bull pero natural no te da alas pero alas naturales ya muchas personas ya que ya en la ponencia dos ponencias atrás explicaron los componentes que tiene yo aquí voy a dar como un testimonio personal que viví con mi madre al darle considero altas dosis de ninja red porque lo que uno toma para mantenerse ahí chévere son dos onzas diarias ella estaba pasando por una condición de salud y yo le estaba dando ocho onzas diarias repartidas en cuatro tomas y a cada por cada dos por cada onza le colocaba una gota de el incienso de incienso sagrado de sacre frankincense no y al cabo de dos meses mi mamá aparte de esa condición que tenía ya tenía 83 años tenía cataratas y bueno yo no se lo estaba dando por las cataratas sino por la otra condición se le empecé a dar a dar a dar a dar y a los dos meses asombrosamente ella empezó a llorar de la alegría porque empezó a ver de lejos porque veía y cuando fuimos a ver no tenía cataratas una de las cosas maravillosas del ninja red es que es un oxigenante y que nuestros nuestros órganos tienen un proceso de regeneración de tiempos diferentes el de la mácula es a diario entonces de tanto oxigenar con grandes dosis todos los días llega un momento en que esa mácula estaba totalmente llena de células nuevas y sanas entonces le dejo ese testimonio para que vean lo importante que es que todos los días entre a su cuerpo un producto natural y que vaya ayudando a tu cuerpo que es sabio a que ese mi ese ese proceso natural de regeneración se haga en un ambiente óptimo ok voy yo con minerales porque lo amo aunque la gente diga porque si no no el sabor no es como que miño miño mi sabe a diablos sabe es verdad sabe así como que si los calzoncillos del diablo lo pusieron en agua y tómatelo no así sabe pero el bienestar que yo particularmente he recibido de las tomas diarias y constantes de este señor no tiene precio y el resultado de las tomas diarias este señor es energía energía yo era una persona que mi mamá me llamaba cinco minutos porque yo hacía las cosas y de repente era como que si la pila se me iba apagando y mamá cinco minutos y yo me tenía que ir a dormir no ser descansar cinco diez minutos era como que la pila se volvía a llenar y yo seguía tiqui 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 ok hacía falta algún mineral en mi cuerpo si y este producto mira las essences tiene trazas de muchos 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 minerales que ni siquiera nosotros tenemos como que la conciencia de que nosotros necesitamos ok y si te hace falta alguno de esos minerales que uno dice no pero para que yo necesito boro para qué yo necesito azufre, para que yo necesito selenio. Bueno, el selenio ya es como más conocido, ¿no? Pero para que yo necesito litio, para que yo necesito floruro, para que yo necesito fósforo, yodo, níquel, todo eso está en nuestro cuerpo. Nosotros somos como una tierra pequeñita donde todos los minerales están en esta tierra pequeñita, que es el cuerpo humano. Y si alguno de esos minerales no está en tu cuerpo, obviamente tenemos cantidad, es 00.0000005. Pero si es 00005, vas a 00001, tú sientes cansancio. Entonces, para mí, este suplemento, yo soy muy folclórica, es como la tapa del frasco. ¿Por qué? Porque es curarse en salud. Tú no sabes qué puede ser el mineral que te haga falta, y si tú tomas una dosis de esta tacita, que sabía diablo, con un poquito de agua todos los días, dos veces al día, en menos de una semana, si lo haces con esa constancia, vas a sentir un cambio radical, radical de salud, de energía. Vas a sentir una energía, te vas a parar con ánimo, ánimo, a las dos de la tarde, dices, ve, comí y todavía quiero seguir, porque una de las cosas que hay que ver es que va con la alimentación y obviamente con los suplementos que tomamos. Cuando uno come, uno no le debe dar sueño. La mayoría come, te va a dar sueño, porque te acabas de comer, lo que comiste fue una bomba y el cuerpo te dijo, stop, mijito, que tengo que hacer la digestión, para de hacer todo, todo el mundo se para aquí, porque tengo que ayudarte con la digestión, ¿ok? Y lo otro es que eso que estás comiendo, que es una bomba, no te está dando gasolina, no te está dando la energía. Ya dijimos que anteriormente, ¿qué es el alimento? La energía del cuerpo. Entonces, yo recomiendo a ojos cerrados este suplemento. Es más, así tú te sientas con energía, agarra un trimestre de tu año y consume mineral incense, aunque sea una dosis en la mañana. ¿Sabe a diablo? Sí, 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 pero el beneficio que tienes de sentirte como un cohete, de sentirte feliz, dinámica, activa, no importa la edad que tengas, no tiene precio. Así que, este, este suplemento que hablé con tanta pasión, es porque esta pasión con la que hablo es parte de lo que él produce en mí, ¿ok? Ahora vamos a hablar de PowerJazz, pero eso sí va a hablar la amigad Shannon. Sí, el próximo suplemento es el PowerJazz, específicamente, si somos personas, me incluyo, porque una de las cosas que me encanta hacer es ejercicio, para cuando estamos haciendo ejercicio, o en rutinas, o tenemos en hábito hacer ejercicio, el PowerJazz es maravilloso. Tiene componentes que son especiales para apoyar a nuestra musculatura, a desarrollar más fuerza, más tamaño en los músculos, pero no solamente eso, sino que también ayuda a mantener los niveles de energía, ¿ok? A veces me dicen, ay no, es que yo no hago ejercicio porque quedo muy cansada, no, el ejercicio nos da energía, porque nos estamos oxigenando, porque hay circulación, eso es salud, estamos desintoxicándonos, ¿ok? Entonces, el PowerJazz nos ayuda, y por eso es que se llama Power, a que sintamos mucha más energía, y nos ayuda con la inmunidad, con la claridad mental, con la concentración, que esto es lo que me encanta de estos suplementos, porque es que no es una sola cosa, es todo, ¿ok? Es maravilloso, porque nos ayuda a que cuando estamos haciendo ejercicio, tengamos un mayor rendimiento, ¿cómo se toma? Se toman dos cápsulas diarias, hay que ir viendo en qué momento, porque como da energía, yo que lo estoy tomando ahora, me he dado cuenta que si me lo tomo en la tarde, en la noche, me cuesta dormir, claro, yo soy muy sensible a todas estas cosas que me energizan, porque como no tomo más nada químico, entonces mi cuerpo reacciona muy rápido, ¿no? Entonces ahora estoy haciendo lo que me lo estoy tomando, justo antes de dormir, porque yo entreno en las mañanas tempranito, entonces para que cuando me levante, tenga toda esa energía, y pueda rendir mejor en mis ejercicios. Seguimos, Chila. Y una de las cosas que me encanta de este suplemento, chicas, chicas bellas, miren el tiempo, solo eso, pedirle que chequen el tiempo. Una de las cosas que me encanta de este suplemento, que aunque fue creado para hombres, ¿verdad? Porque también ayuda a los niveles de testosterona, es que también nos ayuda a nosotros las mujeres con ese nivel. Testosterona es tener también esa parte de energía, ¿ok? Si alguna de ustedes está yendo al gimnasio y quiere desarrollar masa muscular, este suplemento también te puede ayudar con eso, con una buena alimentación, obviamente. Yo puse O-Endo-Gyze, ¿por qué? Si alguna de ustedes también está trabajando por alguna condición del sistema endocrino, por ejemplo, o tiroides, podría sustituir el Power Gize por el Endo-Gyze, ¿ok? Aquí están estas opciones. No es que van a tomar Power Gize y Endo-Gyze, a menos que estén muy sumidas así como demasiado cansadas, ¿no? Pero el Endo-Gyze está hecho para el sistema endocrino, sin embargo, tiene componentes que dan energía. Entonces, ya saben, si no pueden aquí, si ustedes tienen alguna condición en el sistema endocrino, algo en las tiroides, o en las glándulas suprarrenales, la, 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 Endo-Gyze en vez de Power Gyze, ¿sí? Y Super B, obviamente sabemos, y aquí quiero que, quiero que sea el Chano la que hable del suplemento Super B, el suplemento de las vitaminas B, todas las Bs, Bs de bellas, hacen falta en nuestro cuerpo para poder tener energía. La mayoría de las veces se inyecta vitamina B12 para los músculos, ¿verdad? Entonces, es esencial porque tiene todas las Bs incorporadas y es necesario en nuestro día a día y quisiera que Chano complementara esto rapidito. Sí, definitivamente son un apoyo también para ese sistema muscular, ¿ok? Que es el que también nos mantiene activos, es también el que, el que ayuda con esa oxigenación de nuestro cuerpo, el que, o sea, nosotros tenemos que apoyar todos nuestros sistemas y definitivamente el Super B es fantástico. Yo, por ejemplo, que no como carnes rojas, entonces yo me, me suplemento con la vitamina B porque definitivamente es necesaria, ¿ok? Entonces vamos a seguir para que no, ya estamos sobre el tiempo. y este es el lado que, bueno, me encanta por el tema de los ejercicios, es algo que disfruto muchísimo hacer y he probado. todos estos suplementos son maravillosos y el primero es el Amino Wise. El Amino Wise es un, es un polvito que se le coloca al agua cuando vamos a hacer ejercicio, durante el ejercicio y después, y lo puedes terminar después. Aquí en casa todos somos deportistas, así que todos lo usamos. Y me encanta porque la fórmula de Amino Wise abarca tres como fases, ¿ok? Que es la fase de la performance de nuestra musculatura, porque tiene los aminoácidos que son el alimento del músculo como tal, tiene la del recovery, la recuperación, porque tiene vallas de Ninja Red, de Ninja, más aceites esenciales que ayudan a absorber esos nutrientes para la recuperación muscular, y tiene la hidratación con electrolitos. Así que es súper, súper completo y sabe divino, y para hacer ejercicio es buenísimo y nos da energía. Y al lado tenemos los Vitality Drops, ¿ok? Que también son electrolitos. Hay unas fórmulas que son con electrolitos, que son esos minerales que nosotros botamos con el sudor, y que es lo que nos ayuda a hidratarnos. Y tenemos otro que es una fórmula de energía como tal. Y tienen guaraná, tiene té verde, sabe riquísimo también, se les pone al agua un chorrito con agua y hielo, y eso es fantástico. Y estamos reponiendo todo lo que estamos botando en el momento que estamos haciendo ejercicio. O en esos días de mucho calor, o si hay que caminar. Esto es excelente. ¿Ok? Por supuesto, el ninja red, que es regenerador, también nos da energía, nos ayuda a oxigenarnos. Mientras más oxigenación, más energía, más claridad. Así que bueno, por eso es que somos un todito. Y eso, y los aceites, que me encantaría que chila lo complemente, pero estos son aceites, la menta es un aceite que nos deja vivos. O sea, uno huele menta en un momento, y de una vez ya, es como que si la vida cambió, todo es mucho más claro, nos da energía, nos despierta. El Fizz también tiene clavo, tiene esa, es un aceite caliente, que también nos da como vigor. ¿Ok? El limón y el grapefruit es, si nosotros no tenemos en algún momento, las goticas, ¿Ok? De las Vitality Drops, podemos en una botellita, colocar agua, con hielo, podemos exprimir un limón, si queremos por el sabor, y le ponemos limón o grapefruit, y ya, eso es refrescante, energizante, y suplimos las goticas de Vitality, si no las tenemos. Aquí, tenemos cápsulas para la energía, se pueden tomar una o dos veces al día, tres goticas de menta, tres de nutmeg, nutmeg es uno de los esenciales, para tener energía, ayuda a nuestras glándulas suprarrenales, la otra formulita, son tres goticas de menta, dos de orégano, y dos de jengibre, y yo coloqué cuatro gotas de endoflex, en vez de menta y nutmeg, si deseas, si tienes alguna, es para sustituto, para aquellas personas que tienen alguna condición, en un sistema endocrino, y la ñapa, ñapa en venezolano, es como que el plus, o sea, el regalito, porque fuimos las últimas, este suplemento está en todos los mercados, y algo maravilloso, se llama Olives Essential, y es Olives de olivo, ¿verdad? ayuda a, apoya al sistema cardiovascular, apoya el bienestar de todo el cuerpo, al sistema inmune, nos da energía, contiene hidrocitirizol, tirosol, y ya les voy a decir qué es lo que hace, es un compuesto fenólico, pero después les voy a decir que, tengo otra laminita con la que termino, aporta tanto hidrocitirizol, como un litro de aceite de olivar virgen, extra en cada cápsula, ¿ok? Pongan atención a ese, a ese, a esa frase, y cuenta con una mezcla de aceites esenciales, obviamente, para poder absorberlo más rápido, que son antioxidantes, incluyendo el aceite de perejil, y el romero, y resulta que ese ingrediente, que es difícil como de mencionar, hidrocitirizol, que es lo máximo, debido a su estructura molecular, su consumo regular, tiene varios efectos beneficiosos, son antioxidantes, antiinflamatorios, anticancerígenos, y esto está comprobado científicamente, ¿verdad? O sea, hay estudios que lo avalan, protegen la piel, los ojos, ¿verdad? Ahora que todo el tiempo estamos viendo pantallas, y la oleouropeína, es mejor conocida, por su efecto reductor, de la presión arterial, ¿ok? Esto es la ñapa, este es un suplemento, que todos tenemos, y que si lo consumimos a diario, puede dar ese empuje, a todo lo que hemos hablado anteriormente, y esto, sería todo por esta parte. Muchas gracias. Chicas, maravilloso, dejamos de compartir pantalla, espectacular, broche de oro, de toda la maravilla, que escuchamos hoy. Bueno, Lillian, un saludín, y breve, y de las dos, y cerramos. Bueno, yo estoy muy emocionada, de este simposio, Lillian, gracias a Lillian, porque esto es, esto es, el bebé de Lillian, en realidad, estamos aquí colaborando, pero, es una, es una emprendedora, increíble, o sea, te admiro, no sabes cuánto, y todo lo que tú dices, de, ay, yo no sé, de, de tecnologías, y no sé qué, ha sido todo abordado, ha estado súper bien, y agradezco también las compañeras, de todos los conocimientos que hay, estoy, bueno, debería hacerse una vez al año esto, ¿no? Creo, porque, es básico, en el, en el, sobre todo para nuestro negocio, ¿no? Para ayudar al bienestar de las personas, es imprescindible, grabar los talleres, dieron grabar los talleres, grabaron o no? sí, 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 se han grabado, Lillian, bueno, por mi parte, deciros que gracias por todos los que habéis participado, y, 120 personas, después de 5 horas, es muchísimo, muchísimo, así que creo que este tema, es interesante, interesa, y es muy importante dentro de ello, Lillian, bueno, gracias a todas, yo me despido. Muchísimas gracias, les vamos a enviar, sin ninguna duda, todos los protocolos que las compañeras compartieron, los vamos a poner todos juntos, y hacemos una especie de ebook, o cosita así, o sea, una pequeña presentación, un PDF con todas las presentaciones, cada una puso cosas diferentes, y cada una puso su toque especial, porque todas somos distintas, y me pareció de una riqueza, de un aprendizaje, de un amor, y de una entrega, súper linda, así que, muchísimas gracias, sobre todo, a los que vinieron a participar, y a escuchar, porque imagínense, que sin ustedes, no había, no había simposio, así que, muchísimas gracias a todos, nos cuesta, cortar, y desprendernos, ustedes saben que, los corazones, esta es una investigación de neurociencia, que siempre la comentan a Saré Castellanos, los corazones, se sincronizan, cuando tú estás más de tantos minutos, tanto en una reunión presencial, como en una reunión en línea, o sea, que ahora, nuestros corazones, están sincronizados, prácticamente todos, a mí me gustaría escuchar, un saludito, de algunas compañeras, que no han hablado, acá en sala, como son Neus, y como son las compañeras, que estuvieron en los talleres, Neus, aunque sea un saludo, de, 20 segundos, Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Vivian, ha sido un placer, la verdad es que, poder ayudar, y conocer a más, más personas, pues, bueno, siempre es maravilloso, y disfrutando mucho, con, con la herramienta tan maravillosa, que tenemos desde, desde Young Living, o sea que, muchas gracias, muy agradecida. ¿Quién más quiere saludar, de las que estuvieron en los talleres, y que no estuvieron, en, en las ponencias, Sandrita Conde, que estuvo en tres cosas, muchas gracias Sandra, porque estuviste en tres actividades. Gracias a ti Lilian, me ha encantado, me ha encantado, yo que llevo tantos años, la verdad que también he aprendido mucho, y sobre todo es muy rico, escuchar a cada una, o sea que, claro, cada una con su manera, cada una con su estilo, me encanta. Gracias. El estilo de los corazones que se conectan, busca, Nazaret Castellanos, Neuroci, vas a encontrar, mil, videos, en internet, yo amo a Nazaret, yo creo que todos los días, se escucha Joe Dispensa, Nazaret Castellanos, o sea, todos los días, mientras estoy cocinando, escucho Neurociencia, porque me fascina, y ahí vas a encontrar, son estudios, ella, casi que esto de los corazones que se sincronizan, lo menciona en todas sus charlas, prácticamente, lo menciona en todas sus charlas, y tanto Greg Braden, como Joe Dispensa, enseñan que cuando, yo les voy a agregar inhalar aceite, ellos no lo dicen, porque todavía no los conocen, pero solamente tomar aceite esencial, colocártelo en el corazón, tocar el corazón, cuando tocamos el corazón, el cerebro dice, ah, me tengo que conectar con el corazón, por eso, en casi todas las prácticas espirituales, hay esto, hay esto, si lo ven Jesús, y todas las imágenes se están haciendo así, tocándose el corazón y levantando la mano, entonces tocamos el corazón, cerramos los ojos, respiramos, inhalamos un aceite, y sentimos algún tipo de compasión hacia los demás, o sea, algo que sea amoroso hacia el resto de los seres sintientes, y eso inmediatamente conecta corazón con cerebro, y si estás cerca de alguien, al ratito, los corazones están conectados, si te estás peleando, están los dos enojados, y si estamos bien, están los dos encantados, bueno, muchísimas gracias, nos despedimos, y, gracias, gracias, gracias a todos.